¿Cuál fue la jugada de Altamirano? Nos conocemos del año pasado, jugamos muchos jugadores juntos, sabemos que somos un equipo sólido que no regala nada, que sabemos nuestras limitaciones y metemos en todos los sectores. Todos corremos por todos, somos buenos compañeros y eso nos deja tranquilos. Cada pelota de día tratamos de ganarla y eso, ahí ganamos terreno y bueno, eso nos deja tranquilos a todos. No, tranquilidad con los pies en la tierra, que falta mucho, tenemos que seguir ganando porque si no queda en la nada. Y no, la verdad estoy feliz por el grupo que se armó, un cuerpo técnico que sabe manejar el grupo. Y estamos todos juntos y eso está bueno, tiramos todo por el mismo lado.